De Santa María Cauqué a Puriscal, así podríamos iniciar este breve relato de la vida del científico Leonardo Mata, aunque ya han pasado bastantes años de cuando dejó la estación de Puriscal. Conceptos tan simples como la rehidratación oral, la lactancia materna, prevención de las infecciones, generaron cambios importantes en las políticas nacionales de salud y en el ámbito internacional en la segunda mitad del siglo XX. Pero pocos conocen que uno de los responsables de esos cambios fue el doctor Mata. Gracias a sus investigaciones, logró acumular mucha evidencia. En 1962, en Guatemala, inició el primer estudio interdisciplinario de nutrición, infección y crecimiento del niño rural en Santa María Cauqué. Hacía solo cinco años que había obtenido su licenciatura en microbiología y química clínica en la Universidad de Costa Rica y a pocos meses de su doctorado en salud pública de la Universidad de Harvard. El estudio Cauqué, en primer lugar, es algo excepcional. No se ha podido repetir un estudio similar. Se han hecho intentos para hacer un estudio por parte de los americanos en Egipto y nunca se pudo concretar. Fue el seguimiento de toda una población de indígenas del alto plano, la comunidad de Santa María Cauqué durante diez años. Se basó en la observación. Es un estudio no experimental, sino observacional. Ir registrando todos los datos posibles, peso al nacer, la madurez intrauterina, el peso y la talla conforme iban creciendo, lo que comían, las infecciones. Y tenía como postulado o como hipótesis estudiar la causa de las enfermedades diarréicas. Nosotros descubrimos la fuerza de infección y yo propuse que había que controlar la fuerza de infección para poder utilizar lo que los niños comían, la dieta normal, que era muy sencilla, de frijoles, con tortilla, con un poquito de chipilín, algunas hierbas, con un poquito de tomate. No había vacas, casi no había vacas, no había leche de vaca. La única alimentación era de la leche materna, que es muy buena en los primeros años, año y medio de la vida de los niños. Demostrar este predicado, este hipótesis, fue una empresa de mi vida. Yo pasé 10, 15 años haciendo estudios para ver si esto era cierto o no era cierto. Eventualmente este postulado, esta hipótesis, se confirmó. Aquel pequeño que diera sus primeros pasos en Santa María de Dota, allá por 1933, no imaginó que el mundo de la ciencia le depararía tantos reconocimientos. Junto con Doña Carmen, su madre, sus hermanos y su padre, Don Hermógenes, emigraron a la capital, donde estudió en la Escuela Pilar Jiménez. Procede de una familia ligada a la salud y la investigación. Su bisabuelo, Pilar Jiménez, fue educador, músico, médico y estudioso de la ciencia. Entre una gran cantidad de distinciones, destacan dos premios mundiales. El Stuart Mood en microbiología, otorgado por la Academia Mundial de Artes y Ciencias de Filadelfia en 1982, y el Premio de Ciencia UNESCO 1980. Ambos galardones fueron entregados por primera vez a un científico del tercer mundo. Tiene gran habilidad para escribir y comunicar su pensamiento, pero su disciplina e inteligencia es lo que probablemente lo llevó a publicar más de 400 artículos, la mitad en inglés y la otra en español. El doctor Mata es uno de los, considero yo, de los pocos científicos serios que ha tenido el país. Con él empezamos muchos, desde recién graduados, incursionamos en el área de la investigación. Él era una persona muy perseverante, siempre con ideas nuevas para desarrollar, y siempre tratábamos de que todo se podía hacer, de que era posible, y de lo más importante era producir resultados que se divulgaran a la comunidad, tanto nacional como internacional. La creación del Instituto de Investigaciones en Salud INISA de la Universidad de Costa Rica es otro de sus logros. También impulsó valiosos estudios en la estación de campo de Puriscal, un pueblo ubicado en el Valle Central de Costa Rica. El estudio de Puriscal fue similar al de Guatemala, el seguimiento de diadas, o sea, la pareja de la madre y su recién nacido durante la etapa del embarazo, pero sobre todo durante la etapa de la infancia y hasta los dos años o tres años de edad. Lo importante es este estudio que sirvió de base para probar nuevos desarrollos que estaban ocurriendo en esa década de los 70 en el mundo. Uno de ellos fue, empezó a nacer el auge por la lactancia materna, y eso en cierto modo estaba ligado a los estudios míos de Guatemala, donde yo había demostrado que con la lactancia materna las infecciones como la shigelosis no prosperaban, los niños no padecían ni de shigelosis ni de amidiasis ni de nada de eso, mientras estuvieron mamando. Los aportes del doctor Mata se complementan con su vocación por la docencia. Es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Impartió lecciones en la Universidad de Harvard, estuvo como profesor visitante de la Universidad de Washington y en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estoy casi segura que los que se formaron con él al principio de sus primeros años de graduados se llevaron consigo una serie de conocimientos y aptitudes que creo que les ha permitido desarrollarse en otros lugares de trabajo exitosamente. Sus opiniones en ciertos momentos se han vuelto polémicas y por ello entra en confrontaciones con ciertos grupos. Sin embargo, no por eso su saber acumulado deja de ser válido para recorrer el mundo. Hay un divorcio muy grande entre los gobiernos y la ciencia. Los científicos no son tomados en cuenta en ninguna forma. Los científicos no son tomados en cuenta.